El modo carrera con el Wolfsburgo No es que se fuese del equipo Sino que se le acabó el contrato y no pude renovarlo Que es este, es Noche Vale, el otro es Wolfsburg y Borja A ver, Wolfsburg quizá No sabe demasiado rentable ficharlo Es una realidad Noche, no puedo ficharlo Se ha bloqueado cualquier contacto por no haberlo renovado Así que de los tres Yo creo que el único al que vamos a intentar fichar ahora Es Borja Borja que estáis viendo aquí que Barato no es Es que no es nada barato Es que de hecho voy a intentar hacer esto Porque es que lo subimos tanto Que es que ahora nos va a salir carísimo ficharlo Pero bueno Intentaremos ficharlo, si lo fichamos va a ser el delantero titular Del equipo por delante de Mario Gómez Y nada Tenemos ahora que Hacer un equipo nuevo Porque Mirad como se nos ha quedado esto Se nos ha quedado con Bruno Henrique de 73 ahí de delantero Se nos ha quedado con dos centrales Que no son centrales Con Shaffer Que ya deberíamos venderlo Y con mi niña lesionado Que se podría mejorar Se podría mejorar básicamente Ya sabéis que tenéis los comentarios por ahí Para dejarme vuestras opiniones Y nada De momento Vamos a ver que hacemos con esos dos centrales Es que hay que fichar dos centrales Tío, hay que fichar dos centrales Y ahora mismo no sé En preselección ya habéis visto que no tengo nada Así que vamos a echarle un ojo aquí A los ojeadores A ver si se han traído algo En condiciones Tenemos a Leighton Bates Leighton Bates realmente Realmente lo podríamos fichar, eh Y tenerlo de lateral izquierdo suplente Realmente sí, eh Oye, oye No es para nada una mala opción Leighton Bates Vale, vamos a intentarlo Eh, pero no hay nadie más, ¿no? No Es el único que hay Pues, 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 pues no sé A ver, aquí en la red global No, no, no puedo echarle un ojo Sí, aquí seguro que hay más Estoy seguro de que hay más de otras ligas Vale, sí Vamos a Wendel Ramán Ramán no, Babá Bueno, Abdul, Ramán, Babá Pero vaya, se conoce como Babá este jugador Tenemos por aquí a Nastasic 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 Podría ser un buen jugador Podría ser un buen fichaje para la defensa Que además llegaría para ser titular, eh Ojo con eso Y después Estoy viendo que Babá cobra muchísimo más que Wendel Son más o menos iguales Babá quizás No, quizá no Es más joven Y quizás mejor Vamos a intentar ficharlo a él también Junto a Baines Baines Nos da un poco más de experiencia Nos da un poco más de experiencia Pero Y de calidad en este momento Pero Babá es una opuesta de futuro Completamente Y creo que a la larga va a salir mejor Babá Pero Bueno, teniendo en cuenta que va a ser para suplente Yo creo que sale mejor Babá Ya veremos Por aquí también Nastasic Nastasic Sin duda es un gran jugador Y creo que podríamos traerlo Como central titular Como decía antes Lo que ya nos ocupa Una plaza de los centrales De la otra Pues habría que buscarla En otro jugador En otro país Aquí no hay Aquí no hay En Francia Esto que es Esto es Inglaterra Tenemos a Bailey Zouma 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 podría ser otro Zouma podría ser el otro central Que nos falta El problema que estáis viendo Es que no tengo presupuesto Que me han dado 44 millones Solo, tío Solo Y digo solo Porque es poco, ¿vale? Realmente es muy poco Es muy poco Con 44 millones Es que no nos da para nada Y encima No es que nos han ayudado Un gran presupuesto salarial Bueno Vamos a intentar tirar Con lo que tenemos Murillo Murillo también puede ser Si vemos que los otros Salen demasiado caros Ah, vale Pensaba que iba a ser el barato Pero no Veo que es por el estilo Pues bueno Vamos a ver el último jugador Qué defensas tiene El último jugador Que no sé de qué país será Ah Que están disponibles Que no están en ningún país Vale Están en Alemania Francia, Inglaterra Italia Vamos a mandar este a España Es uno de los países que falta Y el otro Pues no sé a dónde lo voy a mandar El otro se puede quedar por aquí O lo puedo mandar a algún sitio Lo vamos a mandar A Portugal Venga Lo mandamos a Portugal Vale Pues ya está Ya está No tengo nada más que mirar Lo de las instrucciones La verdad es que paso un poco Paso Paso bastante Pues en principio Vamos a ver un poco Si ha vuelto algún jugador Y no lo sé Pero aquí estáis viendo ya Que tenemos bastantes jugadores Transferibles Vale Incluso algunos de ellos Son jugadores que Que ahora mismo Están en el equipo Vale Son jugadores que realmente Son importantes Este jugador ¿Por qué está transferible? Si lo puedo saber Si este jugador Es el lateral derecho titular Dejadme Este es el lateral derecho titular No sé por qué está transferible No sé lo mismo Por qué está transferible Vamos a intentar renovarlo ¿Por qué está transferible Este jugador? No, no, no En serio Quizás que no renovaba O algo No lo sé No, no, no En serio En serio Este jugador ¿Por qué está transferible? No lo entiendo Le vamos a mandar la oferta De renovación Bueno Estoy viendo que hay bastantes jugadores A los que se le Se le acaba el contrato Vamos a ir viéndolo Poco a poco A ver Estos están bien transferibles Bruno Enrique y Asco Es ahora mismo Están en la suplente Y Sar también Pero son jugadores Que tienen que salir Tienen que salir Porque van a llegar Espero Jugadores mejores Leandro Putaro Eh Vaya nombrecito Pero no No, no, no No te vas a quedar Francisco Rodríguez Tampoco te veo yo Mucho futuro Eh Schaffer Tampoco Tampoco Te dejamos la primera temporada Porque nos salvó un partido Pero ya está No es que haya dado Un gran rendimiento Venaglio Venaglio es otro jugador Que va a salir Que más Que más Que más Alguno más Tiene que haber Y si no lo hay Pues con lo que tenemos Ya cedible Cedible no Transferible Debería ser suficiente Vamos a ver Que conseguimos fichar Que conseguimos hacer Pero Tenemos que hacer Una renovación Casi completa Del equipo Lo digo Totalmente En serio Vamos a ir viendo Poco a poco A ver Este jugador No No quería menterme aquí Quería menterme A ver la edad De este jugador Porque este jugador Aquí viene como jugador Prometedor Pero después no me No me dice nada Realmente Vamos a pasar De él mejor A ver Si no hay nadie Para entrenar Tío Menor de 80 de media Quiero decir Ojo Este jugador 61 de media En el filial ¿Qué haces en el filial Todavía? La pregunta es ¿Qué haces en el filial Todavía? Vale Pues si no hay jugadores Pues entrena a jugadores Es el filial Ningún problema También vamos a echarle un ojo Ahora a los objetivos Que tenemos para esta temporada Porque esta temporada Ya sabéis que jugamos Las Champions Y teníamos un objetivo alto En Champions En la primera temporada Era un objetivo a largo plazo Lógicamente Y lo vamos a ver ahora Porque no lo recuerdo Y creo que Creo que es una ida de olla Completamente ¿Vale? Vamos a verlo ¿Vale? Vamos a tomarnos esto Con calma Aquí me entreno más A Cifuentes Tío Bueno A Cifuentes Y voy a poner No Un entrenamiento fácil Que son peores Son mejores los difíciles Para el que no lo sepa Por eso siempre los pongo Vamos a poner Al jugador este del filial Que en algún momento De la temporada Lo voy a acabar subiendo Tiene 61 de media Con 17 años Le queda nada Le queda nada Para dar el salto Al primer equipo Incluso puede que Sea un jugador Que juegue varios partidos ¿Eh? Porque si Si al final Se queda Schaefer En el equipo Le voy a dar oportunidades A este Pero Espero cambiar a Schaefer ¿Vale? Pero tampoco depende de mí Depende de De las ofertas que lleguen Del presupuesto que tengamos Pues el lateral izquierdo Ahora mismo No es una prioridad Lo va a ser dentro de poco Pero Ahora mismo En este momento No lo es Vale El tema de objetivos Vamos a echarle un ojo ¿Dónde está? Está aquí No Vale Madre mía Por favor Tío Que se les ha ido De las manos A ver Vamos a ver esto Ficha 3 jugadores Con un potencial Por encima de 75 En tu cantera Haz que aumente Su valoración general Al menos 10 puntos Vale Hay que meterle Entrenamiento saquísimo A jugadores Que fichemos Para el filial Básicamente es eso Aumenta los abonados De temporada En al menos Un 10% De la capacidad Del estadio En un plazo De 3 temporadas De momento Vamos en buen camino Como veis En finanzas No tenemos nada En éxito nacional Llega octavos En la copa Que eso es fácil No No ¿Qué dices? Ganan el título De liga ¿Pero qué dices? Ala, ala, ala Se les ha ido 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 Ganan el título De liga ¿Cómo que ganan El título de liga? ¿Pero estáis tontos o qué? Y me dais cuenta De 4 millones Para que le gane La liga al Bayern Pero por favor Pero, pero, pero ¿Qué dices, tío? Y en la Champions Llega a cuartos Pero bueno, por favor Esta es mi última temporada ¿Vale? En el Wolfsburgo Esta es mi última La segunda Y la última temporada Que vamos a tener En el Wolfsburgo Pero, pero ¿Qué es esto, tío? Por favor ¿Qué se les ha ido? ¿Qué se les ha ido? No, no, no En serio ¿Qué se les ha ido completamente? ¿No puedo llegar A cuartos de la Champions Con este equipo? Bueno, a lo mejor Si puedo llegar a cuartos Pero ¿Ganar la liga? No puedo ganarle la liga Al Bayern Con este equipo de mierda Y con 44 millones Que me habéis dado Para fichajes, tío Pues nada Pues nada Está muy bien todo Sí No lo notáis Está muy bien todo Son tontos, tío Son tontos Quieren hacer cosas imposibles Quieren hacer cosas imposibles Es que no Es que no Es que no Es que hay cosas Que no se pueden hacer Y ganarle Una liga al Bayern Con este equipo Y con 44 millones Para traspaso No se puede No se puede Es algo imposible Pues no sé Nada Allá ellos Ya me tendrán que echar Ya me echarán En algún momento En fin No entiendo nada Sinceramente No entiendo nada Vamos a A ver Vamos a ver Bueno Le he mandado ya ofertas Vamos a esperar A ver que nos contestan Pero la prioridad Ahora mismo Es fichar un par de centrales Si pueden ser mejores De los que ya tengo Pues mejor todavía Vale Zoma 23 millones Es barato Oye Zoma me va a salir barato Zoma va a ser uno De los fichajes seguro Zoma me va a salir barato Vale Bien Zoma es uno Y falta otro Inaceptable por Layton Bains 22 millones Ya 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 se está subiendo Un poquito de precio Aquí Bains Ya se está subiendo Aquí un poquito de precio Bains Con 32 años Así que vamos a No voy a rechazarlo todavía Pero Vamos a esperar Eh Oferta de traspaso Por Bruno Enrique Este jugador quiero que salga No 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 sirve No No es un jugador que sirva Es así Vaya Es una realidad Vale Voy a ser claro Con los jugadores Este no sirve Nastasic 27 millones Me gusta No tienen intención De ceder a Mayoral Yo no estoy ahora mismo Es que Es que claro Es que iba a decir No estoy ahora mismo Para gastar 30 millones en un delantero Pero es que Mario Gomez No me marca goles Y me hace falta un delantero Y si Borja tiene 82 y media Pues no voy a fichar Renovamos a 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 loco, pero creo que no es caro, creo que no va a ser caro una Stasic oferta por Draxler Draxler fue lo mejor del equipo la temporada pasada y no lo voy a vender, lógicamente además tiene 23 años, todavía tiene para progresar ahí, muchísimo 40 millones murillo, hasta luego 25, va va ya estáis viendo ya nos estamos plantando en 25 de este 23 el otro, 27 no me llega ya estos son 75 millones ya estos son 75 millones y tengo 44 y solo estoy haciendo 3 fichajes que yo creo que son necesarios y queda más porque tenemos que fichar también un delantero más me estoy empezando a poner muy nervioso necesitamos ganar esto necesitamos ganar este torneo de pretemporada por si a alguien no le ha quedado claro necesitamos ganarlo, vale voy con el equipo ese que tengo ahí desastroso y espero ganar al Philadelphia reservo al equipo titular porque nos queda jugar contra la lluvia y el Villarreal vale aprovechando ahora que está el partido y eso os comento que el tema de el tema del reto espectre y eso no sé lo que voy a hacer no sé lo que voy a hacer porque realmente ahora que no estoy subiendo los vídeos con la cámara y eso pues no tiene tampoco mucha gracia que me tiña el pelo no sé dejadme vuestra opinión en comentarios pero ahora mismo muchas gracias no tiene la verdad no estoy diciendo que no lo vaya a hacer estoy diciendo que ahora mismo no tiene sentido así que no sé si lo voy a aplazar o si queréis que igualmente lo haga y os subo a un blog con mi pelo rubio porque sí puse la encuesta pero el que va a tomar la decisión final soy yo sinceramente creo que va a ser rubio independientemente de lo que queráis yo cumplo el castigo que hará teñirme pero yo voy a elegir el color tampoco voy a hacer una locura mira Diego tenemos una oferta por él vete adiós adiós 8 millones 8 millones tío no me podéis ofrecer 5 y medio por un jugador de 7 millones de valor el último partido me da igual tío que has jugado que te lo has pasado bien pues ya está tío eso que te llevas el Villarreal y la Juve empatan cosa que me viene bien aceptan 4 millones de Bruno Enrique y tenemos aquí a Zoma y a Babá dos jugadores creo que necesarios al menos Zoma como que no tengo como que no tengo presupuesto para fichar ¿qué ha pasado aquí tío? oye ¿qué ha pasado aquí? ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado aquí? ah joder que he comprado Anastasis es que hay veces que me pongo a hablar tío me pongo a comentar y desconecto totalmente tío y hago las cosas automáticas vale hemos fichado Anastasis por eso no tenía para fichar ahora a Zoma estáis viendo que no tengo para hacer dos fichajes si quieren pues está muy bien y no me digáis que si hubiese fichado a Zoma ahora tendría para fichar a otro jugador no 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 se llevan 4 millones 27-23 millones es lo mismo y Anastasis cobra menos mucho menos así que básicamente pues está lo mismo está muy bien esto está muy bien no me notáis que bien estoy que contento estoy no tenemos dinero para fichar a un jugador más esto es increíble vamos a esperar a ver si vendemos a Bruno Enrique y vendemos a alguno más y con eso podamos tirar tío es que es increíble es que y me piden que gane la liga tío es que flipan de una manera tío es que flipan de una manera aquí en el Wolfsburgo tío que es que es increíble tío es totalmente impresionante como quieren que le gane una liga al Bayern si no tengo equipo que no tengo equipo tío es que la temporada pasada no tenía presupuesto ni siquiera para renovar jugadores aceptan 30 millones por Borja voy a preparar el contrato y todo eso pero es que yo no no puedo hacer nada más es que no puedo es que no puedo ni siquiera mandarle el contrato no puedo ni siquiera mandarle el contrato ven Aglio 7 millones pues venga fuera fuera han subido de 5 y medio a 7 vamos a aceptarlo oferta por Arnold pero que no me voy a desprender de mis mejores jugadores tío no lo entienden o que mandadme ofertas por los jugadores estos que no juegan tío que para algo están transferibles ¿cuántos jugadores tengo transferibles? vamos a hacer un repaso que no serán muy caros pero va sumando y yo que sé para un jugador a lo mejor me da para un jugador más a lo mejor me da para un jugador que es necesario vamos a tener creo peor plantilla que la temporada pasada al menos la suplente al menos la suplente la vamos a tener peor que la temporada pasada ¿y yo qué hago? podría meter un espaldarazo pero eso sería corromper el juego gol de Donis ¿quién es Donis tío? ¿quién es Donis? están jugando jugadores suplentes en su mayoría y aún así me marca la Juve la Juve es que es mejor equipo imaginaos un equipo de estos imaginaos la misma Juve pero con su equipo titular que me está jugando con la mitad del equipo suplente imaginaos con un equipo titular entero yo no puedo llegar a unos cuartos al final de la Champions tengo que tener mucha suerte en la fase de grupos y en los octavos para que yo llegue a cuartos que de hecho tenemos ya no, creo que todavía no tenemos los grupos porque porque tienen que jugar una eliminatoria aún tienen que jugar todavía un partido de clasificación pero en cuanto se juegue ese partido de clasificación y veremos el grupo vamos a llorar mucho o nos vamos a alegrar porque nos ha tocado un grupo fácil ya veremos dependerá de la situación pero vaya que es un problema es un problema los objetivos que nos ponen porque no son posibles no es posible cumplir esos objetivos que nos dan no es posible jugador vendido dos jugadores vendidos vale Benaglio se ha recuperado Villahirinha y Bruno Enrique ¿nos da para fichar a Zouma? nos da para fichar a Zouma pero es que no nos da para fichar a nadie más vamos a intentar mandarle el contrato a Burja cosa que sí voy a poder hacer que por cierto Burja estoy viendo que cobra demasiado Burja ¿por qué cobras tanto Burja? bueno vamos a mandarle el contrato no sé que no sé que tiene más prioridad ahora si un delantero o un defensa defensa está asco es pero es que asco es tío es que asco es es de risa es que decir que está asco es como decir que hay nadie estoy pensando estoy pensando tirar de un vender a Mario Gómez que no ha dado nivel para nada tirar con un delantero de la cantera y fichar a un central fichar a Zouma ¿cómo lo veis? no sé cómo lo veis por eso tenéis ahí los comentarios para dejarlo ya veré ya veré qué hago pero de momento vamos a poner a Mario Gómez transferible no dio el nivel la temporada pasada no creo que lo den esta y nada Cifuentes por ejemplo podría ser el delantero suplente que no tiene mucha calidad pues no tiene mucha calidad pero se mete entrenamiento y ya está y ya con eso pues supongo que podríamos ir tirando vamos a ver este partido contra Villarreal antes de acabar partido que por cierto tenemos que ganar si queremos meternos en semifinales de este torneo de la pretemporada que nos vendría muy bien ganar por otra parte la Juve gana cosa que es obvia y nosotros ganamos de momento con gol de Luis Gustavo la Juve va a ganar su partido ya está 0-2 y nosotros tenemos que ganar para clasificarnos como primeros y con el empate habría un triple empate a puntos que no sé cómo acabaría Marcana Stasic vale ya está nos olvidamos de un posible triple empate con ese gol de Nastasic 2-0 nos metemos como primeros de grupo en semis y espero que podamos ganar esto vamos a ver los mensajes Borja mayor a la oferta de contrato aceptada premio al torneo 3.100.000 y aquí podemos hacer así y podemos hacer así y voy a hacer así vaya y voy a hacer así lo estaba dejando con la tensión pero no lo voy a fichar tío lo voy a fichar sí claro que sí fichamos a Borja y vale nos hemos quedado sin presupuesto has fichado un peso pesado del equipo dice ahí Borja viene para ser titular Borja ya Borja ya es titular y veremos que hacemos si nos quedamos con Mario Gómez de suplente si nos quedamos con con Cifuentes o con el jugador que salga de la cantera si fichamos a un central más no sé no lo sé pero pinta mal pinta mal sinceramente pinta mal la temporada pinta mal porque no tenemos equipo vale ya más o menos nos hemos recompuesto un poco pero aún nos quedaría fichar a un central y si me va a traer a la izquierda tío y son Zouma y Babad las claves son Zouma y Babad pero esos no van a se nos van a los 23 y 25 millones total de 48 y y ahora mismo tenemos 0 vale tenemos 0 en fin espero que os haya gustado este episodio ya sabéis que si es así podéis dejar un like y nos vemos en la próxima cracks adiós chau